Más píjate a alguien que no quiere saber más de ti Y me traje solo ese un café Tome en cuenta que no sabe hablar No lo dejes tirado en el suelo En la sala lo puedes colgar Que mis hijos lo vean diariamente Que me quiera por medio de ti No les digas que siempre me odiaste Que se escuche la de alguien de mí A esa gente que a veces yo he visto Al hacerlo les puedas decir Que yo soy el padre de tus hijos Y hace tiempo de poder existir Y así se escucha el rey de la tierra caliente Y la banda paseca viejo Y así se escucha el rey de la tierra caliente Y así se escucha el rey de la tierra caliente Y así se escucha el rey de la tierra caliente Mientras tú solo son los papeles Tome en cuenta que no sabe hablar Esto es lo que ha pasado No lo dejes tirado en el suelo En la sangre no puedes colgar En el cielo lo veo diariamente Que me quedo por medio de ti No decías que siempre me odiaste Que se escuche la madre entre mí Tan sabiante que a veces te he visto Para hacerlo les puedas decir Que yo soy el padre de tus hijos Que hace tiempo dejó de existir Y en el trato no tiene la culpa Junto a mi amor apreciar Y que su mirada replicaba miedo No me dijo nada, se ganó el dinero Yo no me he dado el pario y que decía Igual que la mía, igual que la mía Cuidado, la quiero Y bien se va con otra ¡Alea! ¡Chiquita! ¡Voy a volver a colgar con el eterno! Apenas lo había colgado Llegó un comprador a mi lado Me había dispuesto a tratar Le dije lamento barata Porque en ella me engañó la interna Pero su boca mi amor apreciaba Y que su mirada reflejaba miedo No me dijo nada, se guardó el dinero Yo la media vuelta y oí que decía Igual que la mía, igual que la mía Ni nada, la quiero Ni nada, la quiero Ni nada, la quiero Al estilo Campinano estamos entregando Qué bonitas melodías, qué bonitas canciones Y qué bueno que están disfrutando Quiero agradecer infinitamente A Comando Telico, señor Por esta agua ¡Venga!